Buenos días, amigos, la gran mayoría de nosotros ha tenido la suerte de nacer en un hogar protegido, con el abrazo, con el afecto del padre, de la madre. Hemos recibido este regalo al comenzar nuestra vida y eso nos ha permitido tener un sólido fundamento para desarrollarnos y también la suerte de disfrutar de momentos de gran felicidad. Ahora, junto a ustedes hoy quisiera reflexionar sobre la dura realidad de los niños de la calle, aquellos niños abandonados que no han tenido la suerte de llegar al mundo en un hogar como el nuestro. Muchos de ellos jamás han pronunciado la palabra mamá o papá. A veces nacen en medio de la pobreza, sin amor, deambulan solitarios por las calles, algunos trabajan desde muy pequeños, mendigan o incluso caen en el mundo de las drogas, de la delincuencia. Para nuestra cruel sociedad, ellos muchas veces son los que llamamos los desechables, aquellos sin valor ni futuro. Vemos niñas que se prostituyen a muy temprana edad a cambio de dinero y comida. Pero todos ellos tienen una herida en común. Se sienten marginados, no queridos. Y es una herida que les duele profundamente. Hay quienes al conocer esta realidad, se sienten motivados a entregar su esfuerzo solidario para regalar un mejor futuro a miles de pequeños. Es el caso de la Fundación Arcoiris de Bolivia, que trabaja desde hace 22 años en grandes ciudades como El Alto, La Paz, ofreciendo amor y calidad de vida a más de 6.200 niños. A través de 8 hogares, se les apoya en su educación, en su capacitación profesional y en diferentes áreas con un hospital donde se les atiende gratis hasta los 18 años y muchos proyectos más. Los invito a que hagan su corazón a través de su aporte generoso. Se unan a esta cadena de esperanza para estos niños y jóvenes de la Fundación Arcoiris que necesitan y merecen nuestra ayuda para construir su camino hacia un mejor futuro. Muchas gracias. Amigos de la revista Bolivia, El País de Construimos, estamos en la Fundación Arcoiris. Estamos en Alto Brajes, acá en la ciudad de La Paz, para hablar de un tema muy grato, de una actividad que la Fundación Arcoiris está realizando justamente a propósito de un evento benéfico importante. Y estamos con su director ejecutivo, el licenciado Jorge Toledo. Jorge, bienvenido a la revista Bolivia. Muchas gracias a ustedes por estar acá en nuestro evento denominado Solidatón, un arcoiris de esperanza 2017. Con él buscamos llegar a la población en general, al sector empresarial, a las autoridades del gobierno central, departamental, municipal, a todos, para poder construir y consolidar algo que es la obra social de la Fundación Arcoiris, que anualmente atendemos a 6.200 niñas adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. La idea es recaudar recursos para que la Fundación continúe operando. Pero hablábamos, y el padre, justamente José, decía en el evento de que los recursos que se captan provienen de la comunidad alemana, pero hay la previsión de que Arcoiris tenga recursos para seguir funcionando mucho más tiempo. Sí, de una manera previsoria y responsable, organizamos este evento con el afán de dar sostenibilidad y consolidar la obra de la Fundación Arcoiris. Venimos trabajando hace 23 años en la labor social y queremos que estos 23 años se multipliquen por muchos años más puesto que las problemáticas sociales con las que nosotros trabajamos no se resuelven en un momento corto, sino son problemáticas que se resuelven en procesos y en tiempos medianos y largos. Y para ello es que hacemos este evento para dar sostenibilidad a la obra de la Fundación Arcoiris.